Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Hoy tenemos la edición coleccionista, o Collector's Edition, que pone aquí, de Rage 2. La segunda parte del juego este de acción, que recordaba un poquito a Borderlands, podríamos decir. Un juego que yo lo pasé en Play 3 y me gustó mucho. Y la verdad que esta segunda parte se ha hecho derrogar bastante. Ha pasado mucho tiempo, desde el primer Rage, de la casa Bethesda. Y esta, como otras tantas de las últimas ediciones coleccionista que he pillado, ha sido a precio rebajado. Como vais a ver, es una edición que dolía pagar 130€, que es lo que marcaba de salida, porque tampoco es que traiga mucha cosa. Pero a mí se me ha quedado en 59€ y yo creo que a 59€ está bien. Por lo menos es una edición un poquito diferente, como vamos a ver, porque lo que trae es una cosa bastante original. Ya que guste o no guste, es otro tema, pero original sí es. Bueno, me la esperaba un poco más pequeña la caja, pero es grande. Por ejemplo, es más grande que la de Darksiders, un poquito más alta, como vemos, si queremos calcular. Y esta es la típica funda exterior. Tiene los caracteres como en tonos rosas, hechos con spray de pintura. Bueno, blanco y rosa, pero que sale bastante el rosa, o fucsia en este caso. Y esta edición, como vemos, trae un sello de autenticidad y es ítalo-española. Viene en italiano y en castellano. Vamos a leerlo en castellano, obviamente. Incluye cabeza parlante de Rukus el Triturador, Deluxe Edition, caja de metal de coleccionista, póster del juego y contenido digital. Y vemos el logo de Becesta. Aquí viene el contenido digital. Expansión del Resurgir de los Fantasmas. BFG de Doom. Supermapa de la UAC. Códigos del Mago del Yermo. Estándarte de combate. Potenciador de progreso. Aquí vemos imágenes del juego e imágenes del contenido. Acción delirante, un inmenso mundo abierto, armas grandes, patatín patatán. Y la cabeza de Rukus que nos la enseñan por todos lados. Vale, esa es la funda exterior y luego la caja principal que la verdad es que no es muy espectacular. Bien negras y ahí se ven unos dibujos en gris. A ver, que está un poco complicada de coger. Bueno, no las he visto mejores. A ver, vamos a poner esto bien. Se me está arrugando la bandera. Bueno, aquí está el Steelbook. Viene precintado y la verdad es que me lo estaba pensando en desprecintarlo o no. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí ahora sí. Hasta que empiece a jugar. Porque igual pasa un tiempo hasta que empiece a jugar. Y capaz que, vete tú a saber, igual lo consigo en One barato y me pongo a jugar en One y dejo esto precintado. Que desprecintarlo sabéis que es automáticamente perder, entre comillas, dinero. Viene el juego y los códigos. No sé si tendrán dibujo interior el Steelbook. Igual podéis ver otro unboxing de vuestro canal favorito, aparte del mío. Bueno, aquí vienen como unas indicaciones de la famosa cabeza de Rukus. Pensaba que la cabeza era para colgar en la pared. Pero, por fortuna, como vamos a ver, trae un... Para apoyar aquí. Bueno, lleva tres pilas normales. Normales pequeñas. Le he dejado la tapa de las pilas a propósito fuera. Porque cuando la guarde no quiero dejar las pilas dentro que se puede joder el tema. Y así, dejando la tapita fuera, no me olvido. Vamos a ver el póster entonces. Y vamos con el amigo Rukus. Como veis, quitando el póster y la cabeza y el Steelbook no trae nada más. Bueno, coliba descargable. Pero que... Ya os digo que 130 pavitos me parecía un poco excesivo. O por lo menos que hubieran puesto algo más. Aquí vemos el póster. Si es un poco a lo Mad Max, ¿no? Son por los yermos, gente así bastante asesina, desesperada y un juego de mucha violencia. Bueno, Rage sabe que es ira, ¿no? En inglés, ira 2. Y vamos con el coleguita. Esta en realidad es como lo que venden los chinos que es un pez. Como si lo hubieras pescado que se mueve. Pues esto es lo mismo. Tiene como un sensor de movimiento. Entonces cuando tú lo enchufas, se supone que si pasa alguien, este le va a soltar una burrada. Y se supone que es para asustar a la gente. Entonces por atrás, bueno, aquí van las pilas. Las pilas las atraía la edición. Cosa de agradecer. Bueno, siempre que son cosas de pila, las trae. De pilas, las trae. Entiendo que es para colgarlo de la pared. Y ahí abajo se está viendo el altavoz. Y el encendido donde estaba, nene. Aquí. Bueno, si empezáis a oír al colega, pues yo ya me callo. Me ha dicho hola, hi. Vale, encenderlo. Y se supone que ahora yo... Se supone que tengo que mover la mano delante para que siga, ¿ves? ¿Ves? A la oreja. A rollo meteré. Un poco asqueroso. Da un poco de asquito, eh. Cuántas filas de dientes tiene este colega, ¿verdad? Aquí que le dieron. Estás diciendo que le dé un beso. Digo, sí. Tus cojones. Bueno, esto es una auténtica burrada. No me ha dejado hablar. Ya está, ¿no? Te voy a apagar, cabrón. A ver. Me va a dar un susto. ¿Dónde está? Bueno, apagador Rukus. Bueno, un... Un regalo un poco delirante. Esta cabeza de Rukus, como habéis visto. Rukus de Crasher. Aquí le pusieron Rukus el triturador. Bueno, Crash, triturar... Bueno, Crash más bien es... Sí. Cachar. Bueno. Crash y... Mold. Death. To Nutis. Mutis. Insanity Rules. La locura. Rules. Bueno. Repasamos esta edición de Amazon. Como os dije, me costó 59 euros. Un precio razonable para lo que es. Un 130 me parece excesivo. Pues yo no sé cuánto cuesta hacer esto porque es goma y ya lo digo. No sé cuánto valen los chinos, las cosas que hay parecidas. Pero bueno. Es una cosa de chino. La caja exterior. La caja interior. Bueno, la funda exterior. La caja interior. Rukus el triturador. El póster. El juego en steelbook. Que dentro trae los códigos descargables. Y un par de advertencias e instrucciones relativas a la cabeza de Rukus. Pues ya hemos terminado el vídeo. Otra edición coleccionista más. Ahora me estoy quedando ahí un poco sin sitio para ponerlas. Porque no me gusta ponerlas una encima de otra. Y hay otra de camino. Bueno, benditos problemas del primer mundo que se dice. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Adiós Rukus. Hasta la próxima.